Cuando te vayas no le digas a nadie Que fue fulano el que tuvo la culpa Cuando te vayas no le digas a nadie Que fue fulano el que tuvo la culpa Te vas al mundo porque quieres irte No porque Cristo te haya echado fuera Vete tú solo, vete, vete ahora O si te quedas arrepiénteme Te vas al mundo porque quieres irte No porque Cristo te haya echado fuera Vete tú solo, vete, vete ahora O si te quedas arrepiénteme Cuando te vayas no le digas a nadie Que fue fulano el que tuvo la culpa Cuando te vayas no le digas a nadie Que fue fulano el que tuvo la culpa No busques quien te apoye en tus pecados Como Ananía y Zafira es tu esposa Vete tú solo, vete, vete ahora O si te quedas arrepiénteme No busques quien te apoye en tus pecados Como Ananía y Zafira es tu esposa Vete tú solo, vete, vete ahora O si te quedas arrepiénteme 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 O si te quedas arrepiéndote Te agradezco Señor por mi vida Te agradezco Señor por tu amor Te agradezco por tu misericordia Por todo lo que hiciste por mi Tu vida diste por mi Tu vida diste por el Tu vida diste por todos Por eso te agradezco yo Tu vida diste por mi Tu vida diste por el Tu vida diste por todos Por eso te agradezco yo Te agradezco porque me sacaste Del mundo y su vanidad Te agradezco por darme el talento De poder cantar para ti Tu vida diste por mi 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 Tu vida diste por el Por eso te agradezco por mi Por eso te agradezco yo Por eso te agradezco yo Por eso te agradezco yo Que momento tan glorioso Al que te agradezco yo Al que has llegado Para dar gracias a Dios Para dar gracias a Dios Le aconsejamos Que sea firme Que sea firme Sirviendo al Señor Los quince años que hoy se acaban Recuerdos te dejarán Para la gloria de Cristo Los tuyos se gozarán Gracias Señor, gracias Señor Te agradecemos por un año más Y a nuestra hermana le aconsejamos Que sea firme sirviendo al Señor Música Jesús, tú eres mi amigo Mi amigo incomparable Yo camino y tú vas conmigo Acompañándome a donde yo voy Siempre, siempre tú me has hablado Y me dices contigo yo voy Siempre, siempre tú me has hablado Y me dices contigo yo voy Oh Jesús, tú eres mi mejor amigo Seguro estoy que a mi lado tú caminas Y no hay nada que pueda yo temer A tu lado siempre caminaré Jesús, tú eres mi mejor amigo Y no hay nadie a quien pueda yo temer Estando tú a mi lado Estando tú a mi lado Yo me siento muy feliz Música Diciéndome nunca te dejaré Música Mas Cristo siempre me muestra su amor Diciéndome nunca te dejaré Música Oh Jesús, tú eres mi mejor amigo Música Seguro estoy que a mi lado tú caminas Música Y no hay nada que pueda yo temer Música A tu lado siempre caminaré Música Señor aquí está mi vida Música Y quiero que la uses Señor Música No dejes que el diablo me toque Música Pues quiero servirte con amor Música Me acordaré de ti Señor Música Música En los días de mi juventud Música Porque yo sé que sirviéndote a ti Música No me arrepentiré jamás Me acordaré de ti Señor Música Música En los días de mi juventud Música Porque yo sé que sirviéndote a ti Música No me arrepentiré jamás Música Que adoro padre o padre poderoso Música Para llevarnos con gran poder y gloria Para llevarnos con gran poder y gloria Música A las mansiones del reino celestial Música 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 En los días de mi juventud Música Porque yo sé que sirviéndote a ti Música Música No me arrepentiré jamás Música 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 En los días de mi juventud Música Música Porque yo sé que sirviéndote a ti Música Música No me arrepentiré jamás Música 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 Señor Hoy que estoy aquí Música Quiero decirte que te amo y que comprendo Que no hay otro como tú 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 Música Música Perdona Perdona Si mi queja te molesta Pero tú eres mi dueño y mi señor A quien iré si solo tú tienes palabras De vida eterna De vida eterna que me ayuda A seguir en tu camino A seguir en tu camino A llegar hasta tu gloria Música Oye Hilda Día Quiero decirte que el señor ha sido Muy especial para mi vida Y para ti que ha sido Para mi ha sido tan grande Que no hay otro como él Música Señor Señor En el momento de mi angustia Clamaba a ti con todo el corazón Tú respondiste mi queja y mi plegaria Y le diste paz y gozo A este pobre corazón Y le diste paz y gozo A este pobre corazón Señor A quien iré Música 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 Cuántos se ven pagando Por el sendero de la maldad Cristo con voz benigna Está llamando al pecador Para que todo aquel Que en el crea será feliz Este tendrá la dicha Que gozará por la eternidad Este tendrá la dicha Que gozará por la eternidad Voy a rendir homenaje A mi padre celestial A mi padre que es Jehová Cuyo reino es eternal Por él yo vivo en el mundo Señor A él le debo Mi existir A él pertenece mi vida Toda mi alma y corazón Señor Señor Te agradecemos por el gran privilegio De poder anunciar Tu poderosa palabra Y por esa razón Rendimos homenaje a Dios Oh ven amigo mío La puerta es Cristo para entrar A la mansión de luz Que Cristo mismo fue a preparar Y si tú le desprecias Ven acá el día lamentarás Pues no quisiste oír El llamamiento del Salvador Pues no quisiste oír El llamamiento del Salvador Voy a rendir homenaje A mi padre celestial A mi padre celestial A mi padre que es Jehová Cuyo reino es eternal Por él yo vivo en el mundo A él le debo mi existir A él pertenece mi vida Toda mi alma y corazón Música 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 Si por Cristo mi vida Música 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 Si por Cristo Mis amistades Y mi familia Han dejado de ser Música 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 Sé que en el cielo Allá me esperan Mi Cristo amado Mi Redentor Y mis hermanos Que se adelantaron Allá me esperan Con gran amor Música 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 Los sufrimientos Y los desprecios Música Jamás me alejan De mi Señor Música Música Él es mi roca Inconmovible Donde me escondo Del tentador Música Música Sé que en el cielo Allá me esperan Mi Cristo amado Mi Redentor Y mis hermanos Y mis hermanos Que se adelantaron Allá me esperan Con gran amor Música 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 Cuando rendida Yo vine a Cristo Y le entregué Mi corazón Mi corazón Él es mi vida Y mi alegría Y por él Salva yo soy Pero yo no lo sabía Que me amaba Que es mi salvador Pero yo no lo sabía Que me amaba de verdad Pero yo no lo sabía Que es mi salvador Pero yo no lo sabía Que me amaba de verdad Música 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 Ahora soy salva Ahora soy salva Voy a adorarle Y a servirle A mi salvador Hasta que venga Y me lleve Al lugar santo De mi Señor Música Pero yo no lo sabía Que es mi salvador Pero yo no lo sabía Pero yo no lo sabía Que me amaba de verdad Pero yo no lo sabía Que es mi salvador Pero yo no lo sabía Que me amaba de verdad Pero yo no lo sabía Que me amaba de verdad 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 Ya no vagues por sendas de vicios Que destruyen tu cuerpo mortal Mejor rinde tu vida a Cristo El cual es el camino, la vida y verdad El maligno para destruir vino Y robar al hombre la felicidad Satanás, que el Señor te reprenda Él es poderoso y vencido estás Satanás, que el Señor te reprenda Él es poderoso y vencido estás Si amigo, quiero darte un mensaje Que Jesucristo dio su vida por ti Y no importa en la condición que te encuentres Él te está esperando Este mundo, nada nos ofrece Porque nada tiene, tan solo maldad Ven amigo al camino de vida El cual es Jesucristo, el príncipe de paz El maligno para destruir vino Y robar al hombre la felicidad Satanás, que el Señor te reprenda Él es poderoso y vencido estás Satanás, que el Señor te reprenda Él es poderoso y vencido estás